¡Vamos a ver ahora sí! ¡El universo de cristal! ¡El universo de cristal! Hola a todos, bienvenidos al universo de cristal. Ustedes saben que me gusta compartirles peinados fáciles, súper, súper sencillos y que pueden hacer ustedes mismas. Así que presten atención a este peinado que les va a encantar. Lo primero que tenemos que hacer es recogernos nuestro cabello hacia un ladito, de esta manera, apretamos bien, lo hacemos en la parte de abajo. El peinado es de esta forma. Como se dan cuenta, mi cabello está ondulado, entonces vamos a tratar de sacar unos cabellitos para que se vea más natural. Lo siguiente es dividir esta coleta en tres partes, de esta forma. Dos coletitas van a estar trenzadas. Vamos a hacerlo. Ya tenemos dos trencitas y el mechón que vamos a cruzar entre estas dos trenzas. La idea es que quede una sola trenza. Vamos a abrir las dos que tenemos, de esta manera. Las esponjamos un poquito para que se vean un poco más desenfadadas. Para continuar entrelazando este mechón, vamos a pasarlo en el centro de nuestra primera trenza, de esta manera, con mucho cuidado. Ya lo tenemos aquí. Para continuar por la segunda trenza, también en el centro. Vamos a hacer esto. Vamos a pasarlo por abajo. Vamos ahora a meterlo en el centro de la primera trenza para continuar con la segunda y así sucesivamente. Cuando hayamos llegado al final, ya tenemos el mechoncito, vamos a unir los tres con una pequeña liga. tomamos una, el color que tú quieras. Yo estoy utilizando una negra para continuar abriendo un poquito más la trenza, de esta manera. La idea es que pruebes algo diferente, se vea totalmente arriesgado, ya no sea la típica trenza convencional. Y por último, le puedes agregar un poquito de spray, fijas, y te vas a tu cita cuando tú quieras. Te mando un besote grande. Esto fue El Universo de Cristal. Hasta la próxima. Bye, bye. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!